Hola Baybladers, hola y bienvenidos nuevamente a un video de este canal Hoy les traigo una nueva batalla, nuevamente entre Wybron y el Bay favorito, bueno al menos el mío, Spryzen S2 Veamos si Spryzen puede reivindicarse, porque recordemos que su última batalla la perdió Pero esta vez no se a quien apoyar amigos, porque estos dos Bays me encantan Pero empecemos, primera ronda, 3, 2, 1, let it, let it, oh eso hasta a mi me dolió Algo me dice que Wybron está a punto de explotar amigos, vean los dos se enfrentan con calma y tranquilidad Pero al final hacen un daño bastante, bastante bueno Y no puede ser, Wybron obtiene su primer punto amigos con ese final por supervivencia vamos con la siguiente ronda primero lanzaremos a Spice en esta vez y en 3, 2, 1 let it rip let it rip vean esos golpes amigos, tremendos golpes uuuu si, no se si festejar o llorar amigos pero Spice en obtiene 2 puntos con un final explosivo realmente me da gusto que Spice en este recuperando su fuerza porque si me dolió bastante la derrota ante Horsuch siguiente ronda amigos 3, 2, 1 let it rip let it rip vamos Spice en acabalo creo que ya me decidí amigos y Spice en nunca nunca lo dejaré de apoyar cometí un grave error en dudar de él por una simple derrota pero está recuperándose amigos y no puede ser no puede ser el marcador se pone 2 a 2 amigos y creo que no les dije verdad pero esta será una batalla a 5 puntos bueno creo que ya saben quienes ya siguen en el canal que todas mis batallas las hago así porque me gusta que sean duraderas amigos siguiente batalla amigos toca lanzar primero a Spice en y 3, 2, 1 let it rip let it rip creo que Spice en está cometiendo el mismo error que cometió ante Horsuch irse al ataque en lugar de esperar pero tengo fe en él puede ser hijo de toda su bueno amigos que les puedo decir Spice en está volviendo a desesperar y está regalando puntos el marcador es 3 a 2 y recuerden que caballo que alcanza gana amigos como diría Yavidani Bazooka una disculpa amigos se me volvió a terminar la batería de la cámara ya saben que siempre me pasa no sé por qué razón se me olvida ponerla a cargar pero como les decía que caballo que alcanza gana amigos como dice Yavidani Bazooka que por cierto si no ven reto 4 elementos se los recomiendo bastante y una vez dicho eso vamos con la siguiente ronda 3, 2, 1 let it rip let it rip oh que golpes tan fuertes amigos oh maldita sea maldito Wybron ha podido darle batalla a Spice incluso si hubiera sido Spice en el único en explotar hubiera ganado Wybron pero ni Spice se resiste a hacerlo amigos se resiste a ceder un punto más por lo que tendremos que ir a una nueva ronda y en 3, 2, 1 let it rip let it rip creo que lancé un poco tarde a Wybron pero Spice no dejará ese punto ir tan fácil así que uuuu vean eso amigos como ambos se resisten a perder y lo uuuu Wybron se pone al frente con un marcador de 4 a 2 amigos realmente gane quien gane me da gusto amigos porque estos veis son muy fuertes pero como siempre no pierdo la fe en Spice así que siguiente ronda 3, 2, 1 let it rip let it rip ataque Spice con un counter break y ambos están inclinados amigos ambos están inclinados indispuestos a ceder el punto ganador no puede ser y si amigos aunque ustedes no lo crean Spice ha sido derrotado de nuevo pero seguiré apoyándolo como hasta hoy así que no se pierdan los próximos videos que tengo unboxings nuevos y muy buenos por cierto y así como sus respectivas batallas de cada uno así que si no se han suscrito al canal los invito a que lo hagan para que no se pierdan ni un solo video y así mismo activen la campanita para que youtube les avise cuando lo suba así que sin más por el momento cuídense y hasta la próxima más chau chau Gracias.